En primer lugar, creo que la conclusión está radicada en la Fiscalía. Si uno hace una lectura del 129, como dijera oportunamente, cuando el fiscal tenga conocimiento directo de un delito de acción pública, promoverá la averiguación preliminar. Tículo 131, dentro de los 60 días recibida la denuncia. Acá se recibe la denuncia. O sea, no se puede dibujar algo que no existió. Y acá hay una providencia donde la Fiscalía manifiesta, exhorte, faculta a la querella a la investigación del 135. Y el artículo 135, desguste o no, es la investigación preparatoria penal. Y el artículo 131 dice, dentro de los 60 días recibida la denuncia, el fiscal que puede ser, puede proceder a la partida de investigación preparatoria. Y los 60 días no hay discusión si son hábiles, si son corridos. En la providencia, el 18 de octubre, es decir, casi un mes después de recibir la denuncia. La misma fiscalía es la que decidió abrir el curso de investigación preparatoria. Es decir, no es que se tenga... Yo no estoy discutiendo que los 60 días son hábiles o corridos. Está claro que los plazos en el procedimiento penal, cuando está expresado en días son hábiles, cuando está expresado en meses, en años son corridos. Eso no está en discusión. Respecto al traslado del artículo 166, que esta defensa es cierto, se encuentra en el mercado por los BIFU, hace el segundo día hábil, la acusación fiscal está presentada posterior al pedido de esta audiencia. Respecto a manifestar que este planteo es prematuro e infundado, a ver, este planteo lo podría haber hecho el 19 de octubre. Con respecto a la Comisión Interamericana de Sobre Corrupción, estamos de acuerdo y estamos en un juicio oral y público, en los cuales mis defendidos han sido expuestos desde el primer día. Y ni hablar de la pericia. Está conformado justamente por concejales, opositores políticos, a quien lleva adelante el Ejecutivo Municipal. Ahora, si nosotros decimos que celeridad es igual a perentabilidad, no. Justamente la naturaleza de este nuevo procedimiento es la celeridad a través de establecer plazos peritorios. Y establecer dos plazos fatales, que son del artículo 87 y del artículo 158, en primer párrafo. Esto lo establece el Código de Procedimiento, no lo dice la defensa porque se lo cubre la defensa. Y esto de no llegar al tercio del plazo. A ver, si el tercio del plazo, en todos casos, se hubiera pedido una prórroga. El Código de Procedimiento le permite pedir prórroga. Aún irán pedido antes de que se venza el plazo. Entonces, yo realmente lo que creo que la conclusión es que en el Ejecutivo, hablar de que a partir de la formulación de cargos, se computa el plazo de la desventilación preparatoria, eso ha sucedido, su señoría, en algunos casos que transitaron desde el 2014 y el 2015, es decir, la transición entre el Código Viejo y el Código Nuevo. Pero esto no es lo que dice el Código de Procedimiento. El Código de Procedimiento dice justamente que en la etapa preparatoria tendrá una duración desde la apertura de la investigación preparatoria. Así, desde ahí se conjusta. Bueno, señor, puede apagar, por favor. En cuanto a esta defensa, su señoría, considera que la acusación fiscal ha sido extemporánea, la presentación de la policía de la querella ha sido extemporánea, y es más, se ha normatilado la aplicación del artículo 102, que habla sobre la inmunidad política de los medios unidos. Yo creo que la Fiscalía, en todo caso, antes de haber dado traslado de la acusación fiscal, tendría que haber requerido el desacuerdo. De todas maneras, este acto suspende todo eso, porque yo estoy pidiendo la inscripción de la acción penal, la estoy pidiendo desde la apertura de la investigación preparatoria penal, decidida por la misma fiscalía.